¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos a esta edición muy especial de Buen Cine con Mario Giacomelli. A continuación los invito a disfrutar de una reseña de lo que ha sido en mi opinión lo más destacado de la temporada cinematográfica de 2017. Recuerden que en la elaboración de este especial tome en consideración únicamente películas estrenadas comercialmente en Costa Rica entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2017. El especial se divide en dos partes, Los Maritos de Oro, que son premios simbólicos por categoría, y mi lista de las 10 mejores películas del año. Con ustedes, Los Maritos de Oro 2017. Comenzamos con la única mención negativa de este resumen, El Marito de Oro, la peor película del año. Hubo tantas películas malas este año que podría pensar en un top 5 de los peores títulos. Resident Evil, capítulo final, del director W. S. Anderson, es una superproducción tan rotundamente mala y chabacana que parece haber sido hecha así al propio. Una ofensa para los amantes de las películas de zombies y para los amantes del buen cine en general. Un 10 en la escala del mal gusto, un verdadero clásico de lo peor. Pasamos a los premios de verdad con El Marito de Oro a la mejor actriz. Considerando el grado de dificultad que implica el interpretar una figura pública muy conocida y además captada en circunstancias extraordinarias, el desempeño de Natalie Portman en Jackie, del director chileno Pablo Larraín, es doblemente impresionante. Su complejo retrato de Jacqueline Bouvier, la viuda del presidente John F. Kennedy, antes, durante y después del brutal asesinato del mandatario, constituye una muestra de puro y simple virtuosismo histriónico. El premio al mejor actor es para un subvalorado artista escocés con años de trabajar en teatro y cine. Hizo de héroe, de villano y hasta de superhéroe en la saga de los X-Men, pero su desbordante talento saltó a la vista este año. Se trata de James McAvoy, quien encarnó a un psicópata con personalidades múltiples en el thriller de suspenso Fragmentado de M. Night Shyamalan. Gran parte de la fuerza de la película radica justamente en la formidable caracterización de McAvoy, sutilmente inquietante, sorprendente, arrolladora sin caer en lo caricaturesco. El reconocimiento a las mejores escenografías es para una película que casi ingresa a la lista de las mejores diez, Neruda, dirigida al igual que Jackie, por Pablo Larraín. Más que una biografía del gran poeta chileno Pablo Neruda, la obra plantea una aguda reflexión sobre el arte en general y su función política. Con imágenes que reproducen a su manera el estilo del maestro, es quizá la mejor película latinoamericana exhibida comercialmente este año. Excelente ambientación con diseño escenográfico a cargo de Estefanía Larraín. Una producción se impuso netamente en el campo de los efectos especiales, Blade Runner 2049. La secuela del clásico de ciencia ficción de 1982 cumplió con las más altas expectativas, proporcionando una tremenda continuación que no supera a su ilustre predecesora, pero se le acerca bastante. El aspecto visual deja sin aliento, ubicando al espectador en un deslumbrante contexto futurista. Visualiza de manera imaginativa un mañana sombrío que es una evolución perfectamente creíble de nuestro mundo actual. El premio al mejor montaje me sirve para señalar la que fue, en mi opinión, la mejor película de terror de la temporada. Ritual del más allá, A Dark Song, escalofriante ópera prima del guionista y director Liam Gavin. Intentando comunicarse con su difunto hijo, una mujer se encierra durante varios días en una casa con un medium. El montaje de Ana María O'Flanagan es uno de los muchos aciertos técnicos de una cinta incómoda, que proporciona una experiencia angustiosa, inquietando como pocas películas saben hacer. No puedo dejar de coincidir con la Academia de Hollywood al momento de asignar el premio a la mejor partitura musical, y es que la banda sonora de La La Land, Ciudad de Sueños, dejó huella en la temporada de 2017. Compuesta por Justin Horowitz, es la columna vertebral de una estupenda comedia musical que rinde un sentido homenaje a la tradición del género y lo reinventa a la vez. Una colección de canciones encantadoras y bellas melodías para una realización que contagia al espectador con su pasión y energía. Pasamos a la mejor fotografía para señalar una obra que desató fuertes polémicas dividiendo a la mitad las opiniones del público cinéfilo. Con su más reciente entrega, Madre, el realizador Darren Aronofsky armó una compleja, enigmática y a veces irritante parábola filosófico-religiosa que provoca reacciones encontradas con su simbolismo excéntrico. Brillante el trabajo del director de fotografía Matthew Libatic, colaborador habitual de Aronofsky y cómplice insustituible para plasmar en pantalla sus ideas desconcertantes. Una magnífica muestra de escritura cinematográfica la ofreció este año Kenneth Lonergan con su galardonado guión de Manchester junto al mar. Este melodrama tocante y significativo goza de una estructura narrativa impecable. Revela poco a poco la naturaleza de los personajes principales y las razones detrás de su fragilidad psicológica. Así la película se desarrolla con la cautivante precisión de un relato de suspenso y cuando la situación lo amerita sacude la sensibilidad del público con emociones sobrecogedoras. Uno de los cineastas más talentosos de los últimos dos decenios recibe por primera vez el marito de oro a la mejor dirección. El inglés Christopher Nolan se superó a sí mismo con el drama bélico Dunkerque que evoca una página importante de la segunda guerra mundial y lo hace de manera magistral. Gracias a un manejo soberbio de la técnica audiovisual, Nolan construye una narración concisa dotada de un ritmo apremiante que cautiva desde la primera toma y hasta la última concretando una experiencia inolvidable. El marito de oro al mejor largometraje de animación es para Coco, hermosa producción de los estudios Disney-Pixar que cumple muchos propósitos a la vez, ofreciendo un entretenimiento masivo muy eficiente y una válida propuesta artística. La increíble aventura del niño mexicano Miguel, transportado por acto de magia al mundo del más allá en el día de los muertos, se presta para abordar temas filosóficos difíciles sobre la vida y la muerte desde una perspectiva accesible y alentadora. La última mención de esta primera parte es para el cine nacional. 2017 fue un año histórico para la incipiente cinematografía costarricense al sentarse un récord en la cantidad de títulos distribuidos en las salas. Nunca se habían estrenado más de seis filmes en una temporada y este año hubo nada más y nada menos que 11 largometrajes. Entre ellos, el mejor en la opinión de este servidor es Violeta Al fin, de Hilda Hidalgo. Eugenia Chaverri sobresale en el papel de una mujer de 72 años, quien se acaba de divorciar y quiere elegir el curso de su propia vida sin importar las presiones sociales y familiares. Una linda película de la que todo costarricense puede sentirse bien orgulloso. Llegamos a la segunda parte de este especial. Con la esperanza de que ustedes descubran algún título que pasó desapercibido, los dejo con mi lista de las 10 mejores películas estrenadas en Costa Rica en el año 2017. Espero que disfruten. Iniciamos con una secuela, y esto es poco usual en Los Maritos de Oro, pero Blade Runner 2049 es una secuela que se las trae. Ryan Gosling es un replicante, un ser artificial que caza renegados de su misma especie. Para resolver un caso delicado, él debe buscar a un anciano colega, Harrison Ford. La trama se mantiene fiel al espíritu de la entrega original, forjando una robusta intriga detectivesca, cine negro del futuro, llena de cuestionamientos filosóficos acerca de la verdadera esencia del ser humano y su destino incierto. En la casilla número 9 se encuentra el aclamado drama iraní, El Cliente, de Asghar Farhadi. El argumento es muy simple pero cargado de implicaciones éticas. Una joven mujer casada, quien está esperando el regreso de su marido del trabajo, es agredida en su departamento por un desconocido. Esa experiencia traumática deja consecuencias emocionales que afectan la relación de la pareja. Con actuaciones espontáneas y una cámara perceptiva, es un óptimo ejemplo de cine humanista y comprometido con la realidad social. El director canadiense Denis Villeneuve se impuso este año con dos propuestas de ciencia ficción muy distintas entre sí, ambas excelentes y presentes en esta lista. Además de Blade Runner 2049, está La Llegada, donde Amy Adams ofrece un intenso retrato de una experta en idiomas, acechada por una tragedia personal. El gobierno le pide hacer contacto con unos visitantes alienígenas. Hay un preciso manejo del suspenso en esta valiosa reflexión acerca del lenguaje, comunicación y la naturaleza del tiempo. Aunque no es perfecta como muchos esperaban, la última realización del maestro Martin Scorsese es una de las piezas más destacadas del año. Basada en una novela clásica japonesa, Silencio, describe la emblemática odisea de dos misioneros católicos, quienes buscan a su mentor desaparecido en Japón. Es un vibrante legado sobre devoción religiosa, conflictos culturales y persecución política. Evitando toda concesión espectacular, la cinta fue un fiasco comercial, pero su trascendencia y su valor artístico son indiscutibles. Escrita por Paul Laverty, la producción británica Joe Daniel Blake fue dirigida por un veterano paladín de las causas sociales, Ken Loach. A sus 80 años de edad, Loach ratifica su lucidez, autoridad moral y valentía para denunciar la injusticia. Dale Jones sobresale en el rol de un carpintero de 59 años atrapado en una paradoja burocrática. No puede trabajar ni tener acceso a la pensión por desempleo. Su lucha por recibir un trato humano se convierte en un grito solitario de protesta, lanzado por un entrañable héroe de la clase trabajadora. Jim Jarmusch, gurú del cine independiente en Estados Unidos, sigue en su apogeo con la delicada y original Patterson. Cercana a las formas expresivas de la literatura y la poesía, la cinta se divide en capítulos que ilustran una semana en la vida de un chofer de autobús y poeta aficionado. La suma de cada detalle concreta una serena, preciosa celebración de lo cotidiano. Aún más que en silencio o haciendo de villano en la saga de Star Wars, Adam Driver se confirma como uno de los actores más interesantes de su generación. Apoyado en un excelente guión y una interpretación magistral, Manchester junto al mar es un melodrama devastador de aquellos que no se olvidan. Casey Affleck se luce bajo la atenta dirección de Kenneth Lonergan en el rol de un hombre atormentado. Él debería hacerse cargo de su sobrino adolescente, quien acaba de quedar huérfano. Este riguroso estudio psicológico investiga la complejidad de las relaciones humanas y la forma en que las experiencias moldean para bien o para mal la personalidad de cada individuo. Una de las mayores sorpresas de 2017 fue El Luz de Luna del joven cineasta afroamericano Barry Jenkins, que contra todo pronóstico obtuvo el premio Oscar como mejor película. Se trata efectivamente de una propuesta de calidad superior. Dividida en tres partes, sigue de cerca el crecimiento de un personaje marginal, un introvertido niño afroamericano, pobre, con una madre drogadicta, víctima de la intolerancia por ser gay. Sus vivencias cobran matices universales gracias a un lenguaje depurado, hiperrealista y envolvente. En el segundo lugar de esta lista se ubica la mejor película de guerra de los últimos años, Dunkerque, de Christopher Nolan. Es una ambiciosa recreación de hechos históricos que sucedieron en 1940. Tras sufrir una grave derrota por parte de los alemanes, casi 400.000 soldados británicos quedaron rodeados en una playa de Francia, a la merced del enemigo. Entrelazando con claridad tres líneas narrativas paralelas, Nolan captura la totalidad de un evento estremecedor que marcó el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Y para terminar, mi película favorita de este año es La La Land, Ciudad de Sueños, maravillosa comedia musical del joven y genial realizador Damien Chazelle. Ilustra el conflictivo romance entre un pianista de jazz y una aspirante actriz, Ryan Gosling y Emma Stone. Pero la verdadera protagonista es la cámara de Chazelle, que rompe las barreras del tiempo y del espacio para crear un universo exuberante donde realidad y fantasía conviven. Una apasionada declaración de amor al arte, elaborada con derroche de energía creativa, La La Land es la gran ganadora del marito de oro a la mejor película de 2017. Ojalá que les haya gustado este especial, espero sus comentarios, me encantaría saber qué opinan de mi lista, si creen que hubo algún título que hizo falta, si hubo alguno que sobró, en fin, escríbanme y los invito cordialmente a disfrutar de otro especial la próxima semana con mi lista de las cinco películas más esperadas de mi parte para la próxima temporada. Me despido deseando que el año 2018 sea para todos ustedes un año de película.